Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición, mi viejo barrio sur, trista y sentimental. La civilización te clava su niña, en tus calles de ilusión fue donde se agonó el tango con tu ladrón. Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces, de testigo a los cuapos del haya, que morían por un corazón. Y en las noches de luna febriles, al compás resondó de las olas, los muchachos con sus tamboriles, ya no entonan su alegre canción. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición, mi viejo barrio sur, trista y sentimental. La civilización te clava su niña, en tus calles de ilusión fue donde se agonó el tango con padrón. El boliche ha cerrado sus puertas, ya no hay risas, ni luz, ni alegría. Y en la calle ruinosa desierta, sopla un viento de desolación. La piqueta fatal del progreso, arrancó mil recuerdos queridos, y parece que el mar en un rezo, demostrará también su aflicción. Barrio sur, viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos, perfumado con olor de leyendas, para vos es mi campo. Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho, y guardás en tus calles estrechas, mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado, que tenés mansedumbre de niño, y arrogancia de macho. Para vos, viejo barrio compadre, que engendraste el tango, con pasiones, tragedias y risas. Para vos, viejo barrio, que te vas, te doy mi último adiós, Ya no te veré más, ya no te veré más. Ya no te veré más Ya no te veré más Ya no te veré más